Este video va dedicado para el new video quai que el loco tiene como 3 horas y no puede instalar el pedazo de de watafa le esta explicando a juan como loco ahi todo le sale puro errores bueno descarguenos el archivo ese que les di que lo puse en el video lo van a extraer aqui descomprimir la carpeta hay dos archivos real mas le van a extraer aqui a los dos y ahora vamos a empezar por el watafa lo abren van a ejecutar como administrador juntalan asi como cualquier otro programa finish le van a abrir el patch va a sonar una musica toda fea le dan donde dice patch cuando diga patch 2 le dan a exit y ya listo ya ehm le dan a login y ya pues cargan su server y eso si de casualidad cuando lo abran aqui le sale un error lo que pueden hacer es que me funciona a mi se van a inicio aqui como le hayan puesto su computadora le dan donde dice organizar opcionar opcionar carpeta y búsqueda ver mostrar el archivo y unidad oculta y hasta abajo desmarca donde dice ocultar el archivo protegido del sistema que si aplicar aceptar se van donde dice app data local y hasta el final se encuentra algo como esto que sale un poco letra y numero que es algo asi como tipo un registro lo agarra lo elimina y ya pues ya se le deberia abrir bien al watafa si no bueno ya ese es asunto a ustedes ahora el CFSP le explico rapidito para que sirve lo que hace es priorizar el internet para las aplicaciones que ustedes le añadan por ejemplo yo pongo que priorice el internet para el tv y para el ts le van a ejecutar como administrador castellano siguiente aceptar siguiente siguiente esperan ahi a que se instale la parecita ventana le di instalar ya se le termine de instalar ehh finalizar ok se la abri por aqui ehh bueno ven aqui donde dice preferencia preferencia ehh activan todas las opciones aqui esta esta activan el firmware igual si quieren yo no lo activo esta esta y la primerita me pensaron donde dicen programa y en todo esto compartir archivos otros juegos telefonia todo eso tienen que borrarlo 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 todo 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 porque si no va a priorizar otras aplicaciones y todas las locas que no hay ni siquiera saben que existen despues agregan nada mas el ts y el tibia donde dice programa nuevo buscan el tibia en descripcion le ponen tibia y le ehh le dan de aqui prioridad muy alta añadir y ya pues asi mismo con el ts cierran aqui mismo le dan donde dice traffic shipping le dan a activar y prueban con ancho de band y con pin ya ehh con el que vean que le funciona mejor en el tibia pues que se muevan sin menos lag y en el ts y eso ahi lo dejan pues y si con ninguno de los dos le resulta mucho le dan a desactivar este y bueno ya eso aja ok el programa tiene 30 días 30 días y ya esto es lo que hace es resetearlo lo ejecuto como administrador vamos a marcar el reset online y ya y ya otra vez vuelven a tenerlos 30 días y ya eso es todo lo ejecuto y ya